Ando, donde te sigo, cariñito mío, nada cambiado, mi corazón te fría, ando, te encontraré, y no te dejaré. No sé de dónde irás, ni con quién hablarás, te extraño a la vía máxima, a pedazos de luna, mi corazón te anda buscando. Donde te sigo, cariñito mío, dónde estás corazón, que no se te vaya a apagar. Regresa ya, ¿dónde te mandes? Y esas palmas se las escuchan, eso. Regresa ya, ¿dónde te sigo, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando, te encontraré, y no te dejaré. No sé de dónde irás, ni con quién hablarás, te extraño a la vía máxima, a pedazos de luna, mi corazón te anda buscando. Regresa ya, ¿dónde te sigo, cariñito mío? Yo no sé de dónde irás, ni con quién hablarás, te extraño a la vía máxima, a pedazos de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te sigo, cariñito mío? No sé de dónde irás, ni con quién hablarás, ni con quién hablarás, te extraño a la vía máxima, a pedazos de luna, mi corazón te va a apagar. si les gustan las rancheras bueno con ustedes vamos a conocer no pide el mundo a morar a las mujeres y de mujeres está rodeado mi destino aunque hay algunas que contigo han sido crueles otras en cambio me han llenado de cariño desde el momento en que mi madre a luz le dio y me arrullara cariños entre sus brazos son las mujeres para mi la vida entera parte importante de mis triunfos y fracasos es la mujer un niño cerca de otro nombre concedió para alegrar el corazón con su presencia y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas yo no soy de esos que se sienten superior a una mujer yo me declaro fácilmente dominado y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado no hay en el mundo no hay en el mundo no hay en el mundo pero si quiere y con amor no está en la gloria yo soy feliz con su lugar en las deseguitas pues todas tienen de mi madre medicina cualquier dolor que no coraje se me quita teniendo enfrente una silueta femenina esta mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia y hasta la fe ya no hay placer como el que brinda a una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas yo no soy de esos que se sienten superior a una mujer yo me declaro fácilmente dominado y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado ooooh ooooh ooooh